¿Qué gol le ha metido? ¿Los tres tú? ¡Perro! ¡Goloso! ¿Qué? ¿La que metió el curry? ¿El curry me dio? ¿Qué? ¿Cuatro, vamos? ¡Tinga, tu madre le robó el beso! A ver, estoy por acá. ¡Tinga, tú! ¡Se pudo a su hermana en la boca! Se pudo celoso, puncho. Le están besuqueando a la hermana enfrente. No hay pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ni que fuera para ti? Pues sí. Compa, cariñón, ¿cómo anda el viejo? Bien. ¿Al tiro, va? Eso es todo, viejo. Se la anda rifando, padre. Sí, lo que yo te digo a ti que hagas, llevas a una, dos, tocas y sigues corriendo para que el Mariano o el que se la dé, te haga la pared y solito trabaje la definición con el portero. No ocupes agarrar el balón, valente, desde acá y llevarte a uno, dos. ¡Se taparon! La tetía, la tetía. No, se me está cuadrado, compa, valente. ¡La tetía, la tetía! Mira, compa, rango está cuadrado también, Mario, eh. Ponte la ponte de mano. Miguelito, vas a descansar poquito, ¿sale? El gusanito, el gusanito, el gusanito. No, 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 no. Es Mario. Es Mario. Es Mario.